dana gemel es clasificar a la semifinal de los 200 metros bueno nada mejor que clasificar y con marca personal no? si ya teníamos predicho un poco que íbamos a mejorar la marca personal pero me siento contenta porque una cosa es predecirlo y otra cosa es hacerlo entonces me siento contenta con los resultados y a seguir trabajando y aquí no para este sueño qué expectativas tiene generales en este mundial bueno la expectativa es poder estar en una final y con el favor de dios es un gran trabajo y con la ayuda de guiándome en cada paso de la carrera sé que puede ser posible cesárea y valledupar sigue presente en estos eventos mundiales natalia linares ahora dana no? así es natalia es alto y en velocidad aquí estamos plazos de la guerra